9.26, vámonos a la Rola Culebra Vamos A la Rola Culebra Canta bien, Pancho Yo canté, bailé, tuiteé La Rola Culebra Ay, ya te escucho El que racho bailando La Rola Culebra La gente las propone Y oyete las pone Canté, tuiteé, bailé, tuiteé Ay, la Rola Culebra ¿Qué pasó, Barry? No te gustan Ah, bueno, eso ya es otra cosa Anda Dinosaurio travieso Anda querendón, Barry Oye, tenemos Rola Culebra El día de hoy se pueden llevar boletos del evento función Jessy, yo y Miguel y José Ustedes eligen que se quieren ganar ¿Pasa algo? ¿Todo bien? A ver ¿Qué pasó? ¿No se oían? Travesurillas, travesurillas Travesurillas, gremlins Oye, vamos a ver quién está por ahí Sí, exacto Hola, oye Hola 89.7 siempre, Gil ¿Quién habla? Mari ¿Nadie? Mari Mari ¿Cómo estás, Mari? ¿Qué hola, Mari? Muy bien, feliz de hablar con ustedes Chimiri, güey Nosotros también de ti Oye, ¿qué onda, Mari? A ver, ¿cuál va a ser tu Rola Culebra? La cumbia de Goku ¿La cumbia de quién? De Goku ¿De Goku? ¿De qué existe eso? Ay, 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 Mari A ver, suéltala A ver, Mari, se me hace que es tu A ver, échale Ay, papi Dios de mi vida Caray Kamehamehameha Dije que la cumbia No, por favor Kamehameha Cucura Ya con eso, no Ya remató, remató Que chula A ver Esta cumbia Es sabrosa Es sabrosa Y golota Y el callo Bien Ya, ya, ya Ya, ya, ya No, no, ya Vamos a ver contra quién compite Desgraciaron la pobre cariño Hola, oye Oye, 89.7 Siempre, Gis Oye, qué hermosos vos tienes ¿Quién habla? Alejandra Alejandra, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿y ustedes? Bien, gracias Alejandra, dijo ¿Viste? A ver, Alejandra No, Alejandra ¿Cuál es tu propuesta De rol a culebras, Alejandra? Es la baticumbia De botellita de Jerez ¡Uy, eso es una joya! ¡Échale a mi Robert! Ajá Vente, Adri Súbete a la mesa Vente, muñeca Está buena esta, ¿eh? Súbele, súbele La baticumbia El murciélago me dice Abuelita de baticumbia Bailando de noche Ya me dio sed Las chamacas ya lo saben Del amor a donde rolle ¡Aoy! ¡Venga! ¡Súbete a todos! ¡Ajúquete! 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 ¡Vota, vota, vota! ¡Híjole, qué! Está dura la competencia, ¿eh? A mí me gusta la baticumbia La verdad, a mí me gusta la baticumbia Pero rola culebra ¡Rola culebra! ¡Sí, híjole! ¡Rola! ¡Esta rola culebra! ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es su rola culebra? La más culebra es la que se lleva premio Opina, sí Así que, bueno Jueces, voten rápidamente El aplausómetro para la rola culebra número uno A ver, Jueces, voten, voten Ahí está Todos votamos ¡Sí! ¡Échale! ¡Va! ¡Ya, jueces! ¡Vamos, ramos! ¡Estaban de culebra los jueces! Y para la bata culebra número dos ¡Hobre, es un espacio! ¡Ya, nosotros uniramos! ¡Bravo! ¡Enже! ¡Bravo! ¡Enorme! ¡Enorme! ¡Qué, bravo! ¡Bravo! 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 Deyo está haciendo la ola y él mismo se la regresa.